¡Hola amigos! bienvenidos al canal, en este vídeo veremos cómo convertir de un sistema numérico decimal a un sistema numérico binario por un método 2. Ya vimos el método número 1 en los anteriores vídeos que se los dejo en la caja de descripción de este vídeo o hasta el final de este vídeo en pantalla para que lo vean. Bueno para este ejercicio vamos a convertir el número 36 en decimal en un número binario, recuerden que en este canal y muchas personas para identificar entre sistemas numéricos ponen en el subíndice un número el cual indica el sistema numérico en el que se encuentre, en este caso si tenemos el número 10 queremos decir que este número se encuentra el sistema numérico decimal y de igual manera el resultado que encontremos tiene el subíndice 2, este subíndice 2 significa que se encuentra en un sistema numérico binario. Primero coloquemos el número que queremos convertir es 36 de este lado y vamos a hacer una casita, esta casita va a significar las divisiones y vamos a hacer como una escala que ahorita van a ver. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Bueno porque lo queremos convertir en un sistema numérico binario y recuerden que los números binarios sólo existe la posibilidad de tener uno de los dos valores posibles, el primer valor es 0 y el segundo es 1 y por ser dos valores este sistema numérico se llama binario y se representa por el 2 como ya lo habíamos visto en el subíndice que tenemos aquí. Para este método número 2 lo que vamos a hacer es tomar nuestro número que queremos convertir y lo vamos a dividir entre 2, así que hacemos 36 entre 2 y 36 entre 2 es igual a 18, así que escribimos 18 aquí abajo y bueno repitiendo 36 entre 2 es igual a 18 y ahora operamos con este número, vamos a hacer 18 entre 2 y 18 entre 2 es igual a 9, así que escribimos ese 9 aquí abajo y bueno tenemos este 9 y lo que vamos a hacer es nuevamente dividirlo entre 2, 9 entre 2 es igual a 4.5, voy a escribir 4.5 aquí abajo porque son decimales y cuando aparezca este decimal vamos a hacer lo siguiente, aquí en chiquito puse 4.5 porque 9 entre 2 es igual a 4.5 pero como vemos estamos ocupando puros enteros y cuando a ustedes les aparezca con decimales diferentes a 0, como en este caso el decimal es 0.5, vamos a quedarnos únicamente con la parte entera, la parte entera en este caso de 4.5 es 4, así que escribimos ese 4 aquí abajo y bueno continuamos, 4.5 nos quedamos con la parte entera que es 4, ponemos 4 y hacemos lo mismo, 4 entre 2 y 4 entre 2 es igual a tener 2, así que escribimos ese 2 aquí abajo y bueno pues tenemos este 2 y hacemos lo mismo, 2 entre 2 es igual a 1, así que escribimos ese 1 aquí abajo y el método 2 se va a acabar de hacer la división entre 2 hasta que lleguemos a la unidad, es decir, cuando tengamos 1 y como aquí ya llegamos al 1 hemos terminado con este proceso. Ahora el siguiente paso es este, tenemos que tomar en cuenta dos cosas que nos vamos a fijar en nuestros números azules y el principal que era el 36, estos nos vamos a fijar si se trata de un número impar o par, si se trata de un número impar vamos a escribir debajo de este el número 1, pero por el contrario si se trata de un número par vamos a escribir un número 0, sobre todo los azules y el 36 que es nuestro número a convertir. y comencemos viendo si cada uno de estos números se trata de un número impar o par, comencemos con el 36, el 36 es un número par por lo cual ponemos un 0 aquí abajo, el siguiente número es el 18, el 18 es un número par por lo cual escribimos otro 0 aquí abajo, después tenemos el número 9, el número 9 es un número impar por lo cual ponemos el número 1 abajo en su flechita, después tenemos al número 4, el número 4 es un número par así que escribimos 0, ahora tenemos el número 2, el número 2 es un número par así que escribimos 0 abajo en su flecha, y por último tenemos al número 1, el número 1 es un número impar así que escribimos 1 abajo, recuerden que tenemos que ver si es impar o par, solo los números debajo de nuestra escalera que son todos estos, ahora el siguiente paso es acomodar estos números que representan a nuestro número binario, ¿y cómo se acomodan? bueno pues con esta flecha quiero indicar que se van a escribir los números de abajo hacia arriba, esto quiere decir que nuestro primer número, que vamos a escribir aquí del lado de la igualdad va a ser este 1, después tenemos este 0, escribimos este 0 aquí, después tenemos a este 0, escribimos este 0 allá, y por último tenemos este 0, escribimos este último 0 de este lado, y así es como formamos nuestro número en binario, 36 en decimal va a ser igual a tener 1, 0, 0, 1, 0, 0, y recapitulando, nuestro número lo vamos a escribir aquí, lo vamos a dividir entre 2 y su resultado abajo, vamos al resultado a dividirlo entre 2 y lo escribimos abajo, y así sucesivamente, si tenemos un número con decimales, vamos a agarrar solo la parte entera de este número para continuar dividiendo entre 2, y una vez que lleguemos a la unidad, vamos a checar lo siguiente, que nuestros números debajo de la escalera, si son impar vamos a escribir 1, y si se trata de un número par vamos a escribir 0, y como último paso vamos a escribir nuestro número obtenido de abajo hacia arriba, y así es como se hace la conversión de un sistema numérico decimal a un sistema numérico binario, 36 en decimal es igual a tener la combinación de unos y ceros, 1, 0, 0, 1, 0, 0, espero les haya gustado este vídeo, si no quedó totalmente claro en el siguiente vídeo les dejo un vídeo acerca de estos temas, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo, bye. Bye.